El asesinato de Robert Serra sigue siendo noticia, esta vez por una caricatura de Roberto Weil que circula en las redes sociales. La imagen muestra animales en un velorio y el orador explicando que el roedor difunto siempre fue una tremenda rata. Esto fue inmediatamente criticado por el oficialismo. Por ejemplo, Tareke Leysami, gobernador de Aragua, calificó al caricaturista como un miserable, entre otras cosas. Lo propio hizo Roque Valero. Pero la realidad dicha por el propio Weil es que la caricatura fue entregada con dos semanas de antelación. De hecho, un comunicado de la revista Dominical asegura que para el martes 30 de septiembre ya la revista estaba impresa y por el asesinato de Serra se decidió que no circulara este domingo. Aclaran también que no circuló lo que resta poder a las acusaciones de miembros del gobierno. Ernesto Villegas, advertido por el propio presidente del grupo Últimas Noticias, tuvo que recular, pero dejó caer que se debe hacer una investigación sobre qué habría inspirado al autor a hacer tal escena gráfica.